Creo que sea 28 de diciembre, vamos que... No, no lo es, no lo es. No, me parece a mí que es un infundio, no tiene ni pie ni cabeza en estos momentos. En donde empieza una legislatura que yo creo que a él le motivan este tipo de situaciones. Al presidente Sánchez le motivan este tipo de retos que los considera personales y para encumbrar aún más el mito que se está, digamos un poco, que se está construyendo. Yo a mí me da la sensación de que esas noticias vienen para aliviarnos un poco de la tensión, para bajar nuestra desesperanza. Como un bálsamo. Exacto, pero yo creo que vamos absolutamente para nada. Acaban de sacar a pesar de las dificultades. Acaba de empezar la legislatura y ha empezado la legislatura marcando lo que va a ser la... Perdón, el Parlamento marcando lo que va a ser esta legislatura. Que va a ser un agobio permanente, una lengua afuera, en donde va a parecer que no van a llegar a aprobar las medidas que quieren hacer, pero permanentemente lo van a seguir aprobando.